hola chicos bienvenidos a truqueros host Europa 3 chicos con este nuevo camión Scania espero que les haya gustado les guste este camión chicos vean qué belleza de Scania chicos lo tengo a que tengo todas las luces todos chicos vamos con una carga bien pesada chicos pero la ruta sale mal chicos la ruta se va mal sale mal nos accidentamos con otro carro chicos así que chicos los dejo en el vídeo sigan la ruta suscríbanse al canal activen esa campanita y denle like al vídeo chicos nos vemos chao un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.